Un mes después de la masacre en la escuela primaria de Newton, con 20 niños muertos, el estado de Nueva York está en camino de aprobar una ley de armas más dura, que prohíbe a privados portar armas de asalto, así como a cargadores con más de 7 tiros. Cuando el proyecto de ley sea aprobado por el Parlamento en Albany, Nueva York contará con la ley más estricta de todos los estados federados. El proyecto del gobernador de Nueva York, Andrew Kubomo, fue aprobado el lunes por la noche por el Senado del Estado con 43 votos a favor y 18 en contra. Se espera que la Cámara Baja vote aún. La aprobación se considera segura, ya que muchos demócratas y republicanos están a favor de la legislación. Si bien New York City es la parte más famosa del estado de Nueva York, el estado es bastante más amplio y se extiende unos 700 kilómetros hasta las Cataratas del Niágara, en la frontera con Canadá.